El cielo es una estrella Que triste es mi vida, con esta amarga presión Haz de caer en el calentamiento de mi corazón Haz de caer en el calentamiento de mi corazón Haz de caer en el calentamiento de mi corazón Amor y sonido Lloro en silencio El alma y el amor Dese por qué tú me involucres Nuestro amor y sonido Dese por qué tú me involucres Amos y sonido Nü importante Para el sol Nú multiplier Nú Chancellor Sufre, sufre, porque eres cosa buena, chaval 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 Sufre, porque eres cosa buena, chaval